¡Suscríbete al canal! Muy oportuna y necesaria, me encantó. Y decía de Misiones, un territorio chico, ¿no? Y bueno, en el libro de turismo que está por salir, hay una comparación de cada provincia con un país europeo. Y tiene el tamaño de Bélgica, que es un país económicamente importante en Europa, ¿no? Entonces, fijémonos, esto lo digo porque Misiones es la anteúltima, provincia más chica del país, ¿no? La más chica en superficie es Tucumán, la anteúltima en superficie es Misiones, pero tiene el tamaño de un país que tiene un peso importante en Europa, ¿no es cierto? Entonces, fijémonos, el caso argentino... Perdón, Julián, le falta el Congo. Para que Bélgica sea poderosa es que tiene el Congo, que todavía sigue perteneciendo ya con otro nombre y todo, pero sigue siendo de ellos. ¿O sea que vos me querés decir que algunos países que no tienen recursos son ricos gracias a robarle recursos a otros países que tienen riqueza? Jamás me atrevería a negarlo. Por eso, bueno, por eso mismo, digamos, observar, destacar lo que siempre decimos, la enorme potencialidad que tiene Argentina para convertirse en un país con independencia económica, con soberanía política y entonces conseguir justicia social a partir de que nosotros utilicemos nuestros recursos para nosotros y no que se los lleven unas pocas empresas transnacionales que vienen a extraer nuestros recursos. De hecho, una de las cuestiones que yo tenía pensada para hoy, un final que tenía para hoy, lo voy a traer al principio y voy a invertir entonces el orden de la exposición, porque justamente frente a esto la premisa fundamental tiene que ser la redistribución, ¿no? Y hay una frase de Guado de Pedro que me ha gustado mucho, que la incluí en el artículo para la nacional y popular.com de esta semana, que dice, lo voy a leer, dice, la política está para transformar la vida a favor de la clase media y de los trabajadores. La redistribución hay que hacerla ahora. Tenemos que redistribuir más rápido y precisamente vinculado a lo que estábamos diciendo, ¿no? De que la riqueza nuestra no se la lleven cuatro vivos, ¿no? Y tener manos... tenemos que redistribuir más rápido y tener manos firmes con los que hay que tener manos firmes, ¿no? Y justamente en la inversa, en sentido totalmente opuesto a esto, tenemos un partido político que se supone candidato a las próximas elecciones, que tiene el mismo nombre, que se dice que es un partido nuevo, y tiene el mismo nombre que los que bombardearon la Plaza de Mayo en 1955, ¿no? Porque los que bombardearon la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, lo que hicieron esa dictadura... Bueno, ese gobierno de dictadura terrible y nefasto y destructivo, se llamó la revolución libertadora, se autoproclamó. Nosotros la llamamos revolución fusiladora, o sea, por su verdadero nombre y no por el nombre que se quisieron poner, ¿no? Y estos que vienen ahora a decirse que son nuevos, se llaman la libertad avanza o se llaman los libertarios, ¿no? Que en realidad lo que expresan, y este creo que es el punto que nos atraviesa, lo que expresan son los mismos enunciados que los representantes directos de las oligarquías en nuestro país, que son juntos por el cambio, ¿no? Y lo que explica, justamente, es lo que ha atravesado toda la historia, que son las disputas de poder cuyo resultado más visible es la forma en que se distribuye o concentra el ingreso producido por todo el país. Las oligarquías siempre han aplicado de manera sistemática mecanismos para aumentar la velocidad de concentración de riqueza y de ingresos, y eso significó, sin excepción, un deterioro en el nivel de vida del conjunto del pueblo. Hay un caso, porque si no siempre parece como que fuéramos los únicos bobos, ¿no? Hay un caso que a mí me gusta mucho citar, y es una expresión de Rafael Correa cuando se refiere a Venezuela, ¿no? Rafael Correa en un momento expresa, yo lo he escrito en algún momento esto, Rafael Correa dice, miren, Venezuela fue durante décadas el principal, uno de los principales productores de petróleo del mundo, ¿no? Ahora, ¿dónde está esa riqueza? Bueno, vayan a Miami y observen las mansiones que tiene la oligarquía venezolana en Miami. E incluso, alguno se preguntará, esto lo dice Rafael Correa, alguno se preguntará, y bueno, ¿y por qué no se industrializaron aprovechando toda esa cantidad de dinero? Y bueno, no se industrializaron por el simple motivo de que ellos tenían la plata, ellos en las oligarquías, para comprar todo lo que quisiesen. Entonces, ¿para qué? ¿Dos cosas? Dos cosas, uno, ¿para qué hacer el esfuerzo? Y otra, claro, ¿para qué darle participación en el producto nacional a los sectores postergados? Creo que acá viene una de las visiones que muestra lo que ha pasado hacia el interior de las naciones, como las oligarquías han manejado siempre y de manera sistemática y persistente los recursos del país postergando a los sectores populares, y a nivel internacional, a nivel geopolítico, como las potencias dominantes han procedido a debilitar permanentemente y cada vez más a países emergentes, ¿no? sometiéndolos en una destrucción cultural intencionalmente hecha sobre estos países, sobre el conjunto de las naciones que no son los países dominantes, para ponernos condiciones y convertirnos en, especialmente a los países que somos tan ricos, en proveedores de materias primas, la industria que la hagan ellos, ¿no? Eso es lo que siempre han querido. Y acá, bueno, para terminar esta primera parte de hilación de conceptos, volver a recordar qué significa esto de libertad, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? Unir Revolución Libertadora de 1955, Revolución Libertadora, con la libertad avanza y los libertarios, que son lo mismo que es Junto por el Cambio, en definitiva, ¿no? Que es este concepto de libertad, ¿no? Porque libertad, volvamos a recordar esto siempre, y hablemoslo con todo el mundo, porque la libertad es un término que aparece como libre, deseable, etc., ¿no? Pero libertad, libertad no puede haber para todos. Porque si hay, para los sectores concentrados, para las oligarquías, a lo que proceden es aumentar los mecanismos de concentración de ingresos y entonces a disminuir los beneficios del conjunto del pueblo, disminuyendo la libertad del pueblo. Pero si hay libertad, si aumentan los grados de libertad para el conjunto del pueblo, entonces el conjunto del pueblo lo que va a hacer es defenderse de los intereses saqueadores, de intereses externos al conjunto del pueblo. Entonces va a disminuir los grados de acción de las oligarquías dominantes y de los imperialismos colonialistas saqueadores. Por lo tanto, cuando se escucha el término libertad, lo que hay que hacer es preguntar, ¿libertad para quién? Bien, y en términos de lo que tiene que ver con algunas cosas que se estuvieron conversando en estos días y que se van a seguir conversando, bueno, a nivel geopolítico, este concepto de sometimiento de los países hegemónicos sobre los países en vías de desarrollo es el tema del endeudamiento, ¿no es cierto? Han endeudado planificadamente a las naciones para después ponerle, como en el caso argentino, en la oficina del Fondo Monetario Internacional que viene a analizar y aceptar o rechazar una determinada política económica, entonces imponer políticas de ajuste, políticas de sometimiento, ustedes no pueden aumentar el gasto en la inversión, ¿no? dirigida a educación, a salud, a mejor en los salarios, mejor en las jubilaciones, lo que ustedes tienen que hacer es pagarnos a nosotros. Bueno, para eso nos endeudaron, ¿no? Lo dijo Dujovne, lo dijo Dujovne, el mayor acierto que tuvo el gobierno de Macri fue traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Lo dijeron explícitamente. Lástima que el conjunto, el conjunto no, una parte, una porción, un porcentaje de nuestra sociedad, esto no lo sabe porque, bueno, son conocimientos que son totalmente ocultos, ocultados por los medios hegemónicos. Bueno, como salida de esta cuestión de endeudamiento, se me ocurrió que era importante lo que empezamos a conversar el otro día, porque... Esperá, esperá, esperá que te quiero, afirmando lo que decías, te quiero hacer escuchar esto. El fondo te presta guita, te presta pero te quita, país que lo solicita, hacia el abismo se precipita, original RS positivo. Su plan es la recesión, que el Estado baje en gastos, que la gente coma pasto, a precio de exportación, te aplastan con la inflación, te matan a tarifazo, a corto o mediano plazo, la economía se funde, y cuando el país se hunde, te asfician entre sus brazos. El fondo te presta guita, te presta pero te quita, país que lo solicita, hacia el abismo se precipita. El efecto de haber vuelto a tener el Fondo Monetario Internacional y los mecanismos de endeudamiento que hizo el gobierno de Macri, porque nosotros siempre lo recordamos, en el 2015 éramos un país que tenía como deuda externa de moneda extranjera apenas el 10% del PBI, lo reconocieron ellos, y los salarios y las jubilaciones más altas de la Argentina. ¿Y qué hicieron entre eso? Ahí termino, Martín, dos cositas que les trato de hacer muy, muy breves. Justamente haciendo honor al tema que pusieron en el programa que me pareció súper oportuno, justamente, ¿por qué no subieron los impuestos, estos tarifazos y todo eso? ¿Por qué no subieron los impuestos al conjunto del pueblo? Porque se los sacaron a los ricos. Al haber sacado los impuestos a los ricos, ¿quién paga los impuestos? Alguien los tiene que pagar. Entonces los pagamos en conjunto del pueblo. Por eso hay que atacar esta frase de la RETA que dice, ah, si yo sumo, quito las retenciones. Quito las retenciones significa sacarle impuestos a los ricos, entonces significa, además de las funciones, de las retenciones que nosotros hemos hablado y seguimos hablando, pero, digo, si sacamos los impuestos a los ricos, ¿sobre quién van a pesar si van a caer los impuestos? Sobre las espaldas de los no ricos. Y entonces quería esta frasecita de Cristina Fernández alineada con lo de Néstor Kirchner del 2003 para decir, la cosa es posible. Hay mucho para hablar pero solamente voy a terminar con esto. Néstor Kirchner cuando sume el 25 de mayo del 2003 dice, no vamos a pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo si quieren que les paguemos déjennos crecer y vaya si se ha cumplido esto porque en el 2015 llegamos a estar desendeudados y con los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica. Cristina Fernández dijo, bueno, fue el préstamo político bueno, esto lo agrando yo, ¿no? Digo, fue un préstamo político de hecho fue el préstamo político más grande de la historia de la humanidad, ¿no? Pero fue un préstamo político entonces políticamente se tiene que arreglar. Bueno, si quieren que les paguemos en todo caso átenlo a las exportaciones. a un porcentaje de exportaciones. ¿Y eso qué significa? Si quieren que los paguemos ayúdenos a exportar más pero exportar más no significa exportar más vacas y más soja. Exportar más significa agregar valor trabajo a las exportaciones. Significa industrializar el país. Así que hay mucho para hablar pero me parece que tenemos mucho para poder construir un país un país en serio y un país fuerte. Muchísimas gracias Julián Denaro nuestro economista de cabecera como siempre acertado. Muchas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidad. el tipo con Martín García Gracias.